Hola, soy Yuli Magra Terol. Cuando llegué aquí a la Casa de Mujeres Empoderadas, no esperaba encontrarme con personas cálidas, amables. Casa de la Mujer Empoderada para mí ha sido un refugio, ha sido un apoyo, ha sido una experiencia demasiado bonita. Gracias a la Casa de la Mujer Empoderada, recibí un curso de peluquería, donde aprendí técnicas de cortes, técnicas de tintura, cepillado, planchado. También fui beneficiaria de un kit de apoyo, donde gracias a ese kit pude emprender mi negocio, desde mi casa, trabajo a domicilio. La vida de mis hijos ha cambiado muchísimo, gracias a todo este beneficio, porque ahora tengo como una entrada básica para mis hijos, para sus cositas, agradecida con la Casa de la Mujer Empoderada, con la Alcaldía Mayor de Tunja, agradezco. Gracias a la gestión que hace Casa de la Mujer Empoderada, he recibido un reconocimiento como líder comunitaria de mujeres heroínas en casa. A partir de ese reconocimiento, me inspiré a que muchas mujeres sean líderes y emprendan en sus comunidades. La Casa de Mujeres Empoderadas ha impactado a 8.052 personas, de las cuales 7.012 han sido mujeres. Este proyecto fue completamente gestionado, ahorrando así cientos de millones. Presta servicios como taller de manufacturación, taller de cocina y panadería, aula TIC y procesos formativos en informática y sistema, ludoteca infantil y sala de lactancia infantil, consultorios de psicología, consultorio equipo jurídico, procesos de formación para el empleo, sala de lactancia materna, talleres de prevención de violencia y restauración de imaginarios sexistas. Fue la primera casa para mujeres empoderadas del Departamento de Boyacá y cada espacio fue pensado con perspectiva de género. Al día de hoy se tiene un cumplimiento de 334%, aún con 6 meses más para implementar. Gracias a la Casa de Mujer Empoderada de Tunja y a la Administración Municipal por abrirnos su puerta y darnos la oportunidad a muchas mujeres.